El mar que va y viene, viene y va, partiendo los silencios por la mitad El mar que va y viene, viene y va, llevado de la mano de la amistad Ojalá que la rueda no se detenga, ojalá que siempre vuelva lo que se va Ojalá, ojalá que sea la hoja A todo lo bueno de cada día, agréguele un deseo Ojalá que sea la hoja